Se acerca el final del año y para despedirlo te proponemos un repaso por las desinformaciones que han marcado este 2022, para que puedas entrar en 2023 con buen pie y libre de bulos. Si hay un acontecimiento que ha marcado este año es la invasión rusa en Ucrania. La guerra ha creado una ola de desinformación y uno de los bulos que más se han difundido es el que negaba la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha por parte de Rusia. Como presunta prueba se viralizaron vídeos en los que supuestamente se veía cadáveres moviéndose, pero el análisis de las imágenes lo desmiente. Como se puede ver en el mismo vídeo con mayor resolución, los cadáveres no se mueven en ningún momento, simplemente aparece el destello de una gota de agua en el parabrisas. Otro de los grandes acontecimientos que han marcado este 2022 ha sido la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, el 8 de septiembre. Tras su fallecimiento, multitud de información comenzó a propagarse por las redes. Entre todos los bulos se viralizó uno que supuestamente mostraba el interior del ataúd de la monarca como si una cámara se hubiese colado dentro. Pero esta imagen es falsa. Formó parte de un montaje de un programa de comedia de Países Bajos. Seguimos con el cambio climático. Otro tema que sin duda ha sido uno de los protagonistas de este 2022. Y uno de los bulos más compartidos fue el vídeo de un helicóptero sobrevolando un incendio forestal y lanzando fuego. Los mensajes que lo acompañan afirman que la aeronave está provocando los incendios que asolaron España en verano. Pero es falso. El vídeo es de 2018 y está grabado en Canadá. Además, el helicóptero no provoca un incendio forestal, sino que se trata de una técnica de extinción en la que se quema parte de la vegetación para crear un cortafuegos. La derrota de España ante Marruecos en el Mundial de Fútbol de Qatar trajo consigo muchas noticias falsas. Una de las más compartidas fue referente a la iluminación del edificio de aguas de Murcia. Varios usuarios interpretaron que las luces verdes y rojas de la fachada de la empresa murciana representaban los colores de la bandera de Marruecos. Pero es falso que esta iluminación tenga que ver con el partido. En realidad, se trata de las luces de Navidad que usan cada año. Como se puede comprobar al ver las imágenes del mismo edificio en 2019 y 2021. La pandemia de la COVID-19 ha seguido acompañándonos también este 2022 y en torno a ella han girado varias desinformaciones. Una de las más virales fue la afirmación de que un estudio había demostrado que las vacunas de ARN mensajero eran capaces de modificar el ADN en tan solo seis horas. Pero es falso. Este bulo se basa en una interpretación errónea de un estudio de la Universidad de Lund, en Suecia. Tal y como explicó a Neutral, uno de los investigadores, ni siquiera se midió si el ARN modifica el ADN. En realidad, las vacunas de ARN mensajero no modifican en ningún caso el ADN porque no entran en el núcleo de nuestras células. ¡Feliz año 2023! Esperemos libre de bulos. ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023!